Música Bien, pues de nuevo nos ubicamos en la caseta de la Peña La Bulería Donde, saben todos ustedes, teníamos la oportunidad de asistir hace unos días El pasado domingo exactamente Y hoy volvemos ya en plena feria Para hablar con José Manuel Rodríguez Que es el Relaciones Públicas de esta Peña José Manuel, buenas tardes Muy buenas tardes, Robert Y con Paco Poli Que también tiene mucho que ver con esta Peña Entre otras cosas porque es socio Paco, buenas tardes Buenas tardes, Robert Bueno, lo que he dicho El domingo pasamos por aquí Y estábamos todavía un poco proyectando y programando Que iba a ser esta caseta durante la feria Y yo que he tenido la oportunidad de venir Yo creo que todos los días, José Manuel Puedo confirmar Afirmar Y reiterarme en ello En que esta caseta, José Manuel Está siendo todos los días Un absoluto éxito Pues sí, la verdad que sí está haciendo un éxito total Hay llenos totales Como tú estás viendo Sobre estos días Sobre todo a la hora de las actuaciones No a la hora de la comida también Pero a la hora de las actuaciones Muchísimo público el que acude Claro, buscando el flamenco más puro y genuino de Jerez Está clarísimo Al final, mira Se ha hecho realidad lo que nosotros Estábamos pensando el pasado domingo, José Manuel Es que la caseta nos cabe un alfiler Hay mucha gente que se tiene que quedar fuera Para el año que viene Hay que ampliarlo, José Manuel La verdad que sí Hay que ampliarlo de alguna manera Hay que ampliarlo La verdad que el sitio nos ha gustado bastante Estamos muy contentos con el sitio Quizás es un pelín pequeño Un pelín pequeño para la cantidad de público Que acude a nuestras actuaciones, claro Paco Opoli ¿Qué me gusta venir a esta caseta Cuando hay actuaciones Y ver cómo Todo el público Se lanza a bailar por bulería Pero todo el mundo se anima Todo el mundo se anima Porque, claro Aparte, nosotros La bulería es cosa nuestra Es lo nuestro Y le gusta a la gente Lo que le gusta es la fiesta Y eso es lo importante Pero es que a mí me llama mucho la atención El que incluso gente que no son ni de Jerez Por ejemplo Extranjeros Que se lanzan a bailar por bulería Y que al menos, mira, la patita la da, ¿no? El francés El francés Que baila Que lo entrevistaron ustedes ayer o anterior Exactamente Bueno, bueno, bueno Pina, pina Maravilloso Pero una maravilla Que lleva muchos años Viniendo aquí a la feria Y viene siempre a nuestra caseta Entonces le hacemos bailar Que baile Venga, que baile El encantado Una de las casetas Que indudablemente Allá tuvimos también la oportunidad De ver cómo Estabais en directo Para los compañeros de Canal Sur Y es que ningún medio de comunicación Quiere perderse Lo que ofrecéis desde esta caseta, José Manuel Efectivamente Siempre nos llaman El año pasado también tuvimos A los compañeros de España directo Que vinieron Hoy también viene Andalucía directo Es decir, que la verdad es que vienen Pero claro Se viene buscando Lo que son las actuaciones flamencas Que quizás Es por lo que nos distinguimos nosotros En la feria Por cierto ¿Hoy a quiénes vamos a tener, José Manuel? Vamos a tener a un cuadro Formado por José Mendes Es decir, eso va a ser de categoría De arte puro Está claro Tener a José Mendes En una caseta de feria Actuando es un privilegio Para nosotros, la verdad Es un privilegio y un orgullo Claro que sí Poli era el que se sabía Las actuaciones, ¿no? José Manuel Sí, sí, sí De memoria, vamos De memoria Bueno, pues eso Hoy Mañana y pasado Es sabor a plazuela El grupo cañero Del cañero Y el sábado El grupo de Guanillorro No se nos puede olvidar De nuevo Hablar de lo que tenemos aquí Vente por aquí José Manuel Para que los compañeros Puedan pillar el cartel Vamos Lo hacíamos también el pasado domingo Pero tenemos que hablar de nuevo De este homenaje a Diego Rubici, ¿no? Está clarísimo Sería el Como ya pone el cartel El sábado 6 de junio En nuestro teatro Villa Marta Con un elenco de artistas Impresionante No quiero nombrar a ninguno Porque la verdad que son muchísimos Encabezados por Manuel Agujeta Y todos los demás La verdad No se nos puede olvidar El sábado 6 de junio En el teatro Villa Marta Gran homenaje a Diego Rubici Con infinidad de artistas Bueno, pues José Manuel Tenemos que continuar Estamos ya casi entrando Me da pena, ¿eh? Casi entrando a la recta final de la feria Pero tenemos que continuar Irmando a todo el público A que se venga a esta caseta, ¿no? Claro que sí Invitar Que acogeremos a todo el mundo A todos los jerezanos Y a todos los que nos vean Que invitarlos a nuestra caseta Y que los acogeremos Con los brazos abiertos Porque la verdad Que para eso estamos aquí Para pasar un buen rato en la feria Y viva el flamenco de Jerez Viva el flamenco Gracias José Manuel Gracias Poli Gracias, nada Ustedes Bueno, pues ya los entro de ustedes Para disfrutar del buen flamenco Del genuino Del de nuestra tierra Bulerías de Jerez No lo duden Aquí en la caseta de la Peña de la Bulería Pues venir al Real de la Feria del Caballo Y no pasar por la caseta De restaurante Juan Carlos Bueno, yo creo que es un delito Así que como cada año Aquí estamos plantados Y antes que nada Vamos a brindar Por la Feria de Jerez Y evidentemente Por todos ustedes Con Juan Carlos Carrasco Juan Carlos, buenas tardes Hola, buenas tardes Y con Alfredo Carrasco Alfredo, buenas tardes Buenas tardes a todos ¿Qué tal? Brindamos, antes que nada Por la Feria de Jerez Y por todas las personas Que nos están viendo ¿Qué te parece? Hombre, maravilloso La verdad que Hay que hacer un sacrificio muy grande Con la calor que está haciendo Venir a la Feria Esto tira mucho Claro que sí Para por todos ustedes Voy a soltar mi copa Juan Carlos Pregunta Obvia Y la primera cuestión ¿Cómo lleváis la Feria? La verdad que bastante bien Yo creo que esto Se está superando cada día Lo único que pasa Es que este año Ha sido demasiado calor Por lo visto Se está batiendo Todos los récords De temperatura Pero bueno Lo que sí es que es verdad Que nosotros siempre Disfrutamos mucho Trabajando en la Feria Porque el ambiente La alegría La Feria va bien En general Va muy bien Simplemente Ese pequeño puntito Que hay demasiado calor Pero bueno Aquí estamos Como siempre Y es que yo siempre digo Alfredo ¿Qué? Estamos en la Feria ¿Dónde vamos a comer? A esta caseta No, a la otra Bueno, a la siguiente Tampoco Venir a la caseta De Juan Carlos Al menos es una garantía Alfredo Hombre, eso es lo que pretendemos ¿No? Para nosotros Venir a la Feria Es un reto Como el del día a día Pero venir aquí Nosotros venimos con un nombre Venimos con Y tenemos que hacer gala de ello Nosotros Mira cómo está la caseta La caseta está reventada ¿Y quién viene a la caseta? Nuestros amigos Nuestros clientes Y clientes incluso Que vienen De Feria en Feria Son clientes de Feria Gente que viene de fuera Exclusivamente a la Feria Y vienen a buscar ¿No? A buscar Lo que prepara Juan Carlos Que todos los años Hace una carta Especial Pensada para la Feria Pero haciendo gala De lo que él hace Pues día a día En su restaurante Que es lo importante ¿No? Y nos jugamos mucho O sea Aquí se trabaja En condiciones diferentes Porque todo es diferente En la Feria Pero nos jugamos mucho Porque tenemos que dar La misma calidad Incluso más Porque aquí también Es un escaparate Igualmente ¿No? Evidentemente Y al ser escaparate No paramos de repartir Tarjetas Oye Y el restaurante Mira Me son los olivos Que está En la carretera De corte O entre la carretera De corte y de arco Y nada Y hay gente Pues eso Que Y pese al calor La Pese al calor La Feria está Para reventar De bonita Hombre Yo digo Lo he comentado Anteriormente Juan Carlos Que la Feria Tiene que ser con calor Yo no me imagino Una Feria de Jerez Con frío Por ejemplo Bueno Yo ahí Discríbete un poquito Contigo Rolio Mira La Feria buena Es cuando Ya se hace una temperatura Agradable Ten en cuenta Que aquí se siente Mira Esto se ha tomado Como un tema De empresa De negocio Aquí viene mucha gente A hacer negocio Viene gente Los empresarios de aquí Invitan proveedores De todas partes Entonces claro Una Feria Tiene que correr Como mínimo El poniente Que le llamamos nosotros Y que haya Una temperatura De 22 23 grados Es super guay Entonces Que es lo que pasa Cancel levante 36 grados Esto es Cuando esté muy bonita Es una lona Hombre Yo sí que es verdad Que quitaría el levante Y un poquitín menos De calor Pero Con un poquitín menos Está bien la cosa Sí, sí, sí A ver El levante es el que fastidia siempre El levante Pero Claro Aquí se toma vino de Jerez ¿Me entiendes? El tío Pepe por derecho Y vámonos para adelante Entonces cuando está Un aire fresquito Tú te tomas dos medias De tío Pepe Y tienes que comer El vino Te invita a comer ¿Sabes? Lo que pasa Cuando hace calor Te tomas una cervecita Te tomas un rebujito Entonces está un poquito grave Pero bueno Sí que es verdad Que nosotros llevamos ya 16 jamones cortados ¿Cuánto? 16 jamones cortados Perdona ¿16 jamones ya? 16 ya Hemos tenido que llevarlo A 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 No para Desde las 11 de la mañana Empezamos a cortar Cortados ¿Me entiendes? ¿Sabes? La verdad que muy bien Bueno Juan Carlos Para las personas que nos están viendo Y quieran saber ¿Qué tenemos aquí de carta? Bueno Este año Como ya sabe todo el mundo Nosotros hacemos un arroz diferente cada día ¿No? Hacemos Hoy ha tocado un arroz con pollo de corral Y setas Mañana toca Un poco marinero Que lleva carabineros Lleva rape Lleva langostinos Lleva mejillones El sábado toca uno de ibérico Y entonces Después aparte de eso Bueno pues tenemos también El revuelto de papa famoso nuestro Los huevos rotos Esto con tomate Que hacemos riquísimo Las albondiguitas de soco Las albondiguitas de secreto Unas hortiguillas fantásticas que tenemos Las tortillas de cabrones No puede faltar Los guisos típicos ¿Me entiendes? Muy buen marisco Muy buen marisco Estamos Este año hemos traído un marisco Exquisito Unas cigalitas buenas Unos carabineros Además de la gamba El langostino Y la verdad que estamos asombrados Como la gente Pues está viniendo A comer el marisco bueno aquí A nuestra caseta A mi lo que me llama más Que nada la atención De esta caseta Juan Carlos Es que encontramos A empresarios evidentemente Artistas que vienen a visitaros Pero es una caseta Como muy familiar ¿No? Hombre los primeros Somos nosotros dos Que aquí estamos Yo estoy viniendo a la feria A las una y media De la tarde a las dos Y me estoy yendo Amaneciendo Sí pero ya no me refiero A vosotros como Las personas que organizáis La caseta Sino en plan visita Que vienen familias enteras ¿No? Yo creo que Ahí es donde está La gente aprovecha Mira Los primeros días de la feria Es verdad La gente tiene los compromisos Porque lunes, martes Dice mucha gente De punto Oye el lunes, martes Va mucha gente a la feria Así que viene Vienen gente Pues con sus compromisos Empresariales Miércoles igualmente Vienen Tienen proveedores De gente de todas partes De la isla de La Palma Acabo de llover A saludar a una gente De León De todos lados Que eso nos gusta Y luego A partir ya Cuanto más se acerca El fin de semana Esa misma persona Vienen a la familia Vienen con la familia Vienen con los hijos Con los abuelos Más estos son Tenemos afortunadamente Una caseta muy cómoda ¿Vale? Porque Muy grande Una terracita muy grande Y cómoda para que venga La familia Eso por supuesto Juan Carlos ¿Qué os hace diferente A todo el mundo Aquí en la feria? Porque sé que sois diferentes Bueno mira Lo que sí está claro Es que una cosa Nosotros llevamos ya Este es nuestro 26 años Ya en la feria ¿Sabes? Llevamos 26 años Lo que sí es verdad Que nosotros Acaba la feria Y no Para nosotros No acaba nunca Porque nosotros Hacemos un trabajo Durante todo el año Los clientes que pasan Por las predocopas Por las predotapas Por el gallinero Por el mesón de los olivos Todos los años Empezamos a hablar Empezamos a comentar Y siempre Gente que viene allí Por ejemplo Grupo Que entonces Estamos trabajando Todos Todos Los 365 días del año Ahí está trabajando Entonces claro Es que tú tienes mucha suerte ¿No? Simplemente que nosotros No es abrir una puerta Y ya está Nosotros llevamos Un montón de años Grupo Tratando a la gente Comentando Haciendo cositas ¿No? Entonces Es una constancia Hay mucha Muchísima gente Termina la feria A ver ya se ha acabado No para nosotros Nunca acaba Porque esto es Un año tras año ¿Me entiendes? Entonces hay que seguir Trabajando para ello ¿No? O sea Que no porque estemos En la feria No vamos a invitar A las personas Que nos están viendo A que vayamos A no son los olivos A Alfredo Café Copa A Alfredo Tapa Al gallinero Es que cuando acabe la feria Lo pasamos genial En esta caseta Del restaurante Juan Carlos Tenemos muchos sitios Por parte de estos Estos dos empresarios de Gred Para poder seguir disfrutando De vuestra cocina Claro Nosotros es que El tema está Nosotros Muchas veces a mí Una de las palabras Que me ofende más aquí Cuando me dicen Casetero Mira nosotros somos profesionales ¿Me entiendes? Que nosotros Prolongamos nuestro restaurante Y aportamos a esta feria Tan maravillosa Un granito de arena más Para que todo sea fantástico Lo que sí que es verdad Y me duele decirlo Me duele mucho Y ahora mismo está de moda El tema Que es que están viniendo Gente de todos lados Y esto de verdad Que no A mi gente de todos lados Me refiero A trabajarla Son gente Que bueno Que no tienen ese sentimiento Por Jerez O esa forma de hacer Vienen a pegar pelotazos ¿No? Y eso al final Nos afecta a nosotros Yo siempre he dicho Que la feria Debería ser más nuestra Trabajarla a nosotros No sé cómo hacerlo No tengo la fórmula Pero sí que es verdad Que deberíamos de hacer algo de eso Pues ahí discrepo yo contigo Porque aquí Aunque vengan de Alemania o Japón Juan Carlos es Juan Carlos Y Alfredo es Alfredo Y ahí Es como darse chocazos Contra la pared O sea es imposible Porque yo ya lo he dicho anteriormente Me reitero en ello Estamos hablando Con dos pedazos De profesionales Y de empresarios De la ciudad Así que ahí es nada Un deseo para esta feria Juan Carlos Bueno pues Mira que lo pasen todo el mundo Que beban todo el fino que puedan Y que lo pasen bien Y que bailen Y que bueno Y que aquí estamos ¿Tú tienes un momentito para ti Para disfrutar de la feria o...? Normalmente no Es que yo disfruto aquí la feria Si Yo me vine a la feria hace 26 años Porque a mi mujer no le gustaba la feria ¿Sabes? Ni le gusta Entonces ¿Quién la hace aquí? Para estar en la feria ¿Claro? Y tú pues te dice Nada La mujer se inaugura la feria Y dice Vete Juan Carlos No venga hasta el lunes que viene No, es que ni me sale menos Porque estoy trabajando El primer año que estábamos Vine a la feria Me fui con mis amigos Qué bronca Digo ahí una caseta Ya estoy todo el tiempo de la feria Y ya no me dice verdad Pues ya está Está en la gloria tu mujer y tú Alfredo Mira, yo te quiero decir una cosa Una cosa Tú has dicho que cuál es nuestro secreto Y te voy a decir cuál es nuestro secreto de la feria Porque he escuchado Yo llevo este año la caseta de Holcín Con Juan Carlos, lógicamente Pero yo estoy allí Y he escuchado decir Nos está yendo muy bien Es que, Alfredo Te han tocado una varita mágica Y la suerte Yo no creo la suerte Estás tocado con el trabajo Nada más Y te voy a decir una cosa ¿Y cuál es nuestro secreto? Nuestro secreto es que Nos sabemos rodear O intentamos rodearnos De gente más capacitada Que nosotros Cada uno en su O sea, nosotros traemos buenos cocineros Traemos buenos camareros Traemos buenos profesionales Yo tengo allí 16 camareros Y hay gente que me dice Oye, tú no tienes aquí mucho personal No, hay 16 camareros Y conmigo 17 Que ahí estamos Vestidos de camarero y vestidos de cocinero Y tanto en la cocina y tanto Entonces Es que nos rodeamos de un grupo bueno Bueno Que ahí están Trabajando igual que nosotros Ese es nuestro secreto Eso denota Lo inteligentes que sois Y además Intentar Competir con Juan Carlos Y con Alfredo Es lo que yo decía antes Es pegarse Chocazo contra la pared Así que aquí tenemos dos personas Currantas Que lo conoce todo Jerez Buenos empresarios Y que nos dan además La oportunidad en la Feria del Caballo Además de En sus restaurantes De disfrutar con sus cartas Juan Carlos Muchísimas gracias Un placer siempre Siempre por ustedes Siempre un placer Alfredo A disfrutar de la Feria Gracias Robert Muchas gracias Bueno pues ya lo saben Si quieren vivir intensamente la Feria Con la mejor comida La carta maravillosa La mejor que puedan encontrar En la caseta De restaurante Juan Carlos Ojo Y la de Holcim ¡Gracias!